Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Padre, gloríficate y habla a tu pueblo, Señor Ministra, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Esta tarde venimos a traer un mensaje, aleluya, de salvación. Tal vez usted, aleluya, que me escucha. Gloria a Dios. No está yendo a una iglesia. Aleluya. Pero la iglesia ha venido a usted. Aleluya. Para hablarle, aleluya, el mensaje, la verdad, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. La palabra de Dios declara en el capítulo 3 de Apocalipsis, que Jesús hace un llamado. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Si alguno oye mi voz. Oh, gloria. Y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Gloria a Jesús. Aleluya. Jesús está llamando a tu puerta. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Jesús está llamando, aleluya, a la puerta de tu vida. Jesús está llamando a tu puerta. Él está llamando a tu puerta. So que tú puedas venir a Él. Aleluya. Él dice que si abres la puerta de tu corazón. Si abres la puerta de tu corazón. Él va a venir. Aleluya. Él quiere venir a tu corazón. Él quiere dar paz. Él quiere dar paz. En este mundo, aleluya, donde hay terror, donde hay no paz. Donde hay tantas cosas que están pasando. Aleluya. Jesús está llegando a dar paz. Él ha llegado a tu vida. Aleluya. De la eternidad. Aleluya. De la hell. Aleluya. Jesús está llegando a tu puerta. Él está llamando a tu puerta. Él está llamando a tu puerta. Él ha llamado a ti para hacer grandes cosas. Jesús Cristo te está llamando, amado hermano. Él te ama. Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte una nueva vida. Aleluya. El tiempo se está acabando. Amén. Y Él está diciendo, hemos venido a este lugar. Aleluya. Jesús Cristo ha venido a este lugar. Amén. Para decirte que hay una esperanza. Hay una salida a tu situación. A tus problemas. A tus dificultades. A esas ataduras que te atan. A esas cosas que tú no puedes dejar de hacer. Aleluya. Jesús Cristo vino para darte esa vida. Y vive en abundancia. Así como dice también el versículo. Aleluya. Él dice que el que perseverare hasta el final, este será salvo. Y Él nos dará o te dará el privilegio de sentarte en su trono. De sentarte en tu reino. Aleluya. Para que tú gobiernes con Él. Aleluya. Los reinos de la tierra. Aleluya. Son pasajeros. Amén. Los reinos de la tierra se pasan y acaban. Aleluya. Cuántos reyes, cuántos césares no pasaron. Cuántos hombres se sientan en silla. Aleluya. Y pasan. Pero Jesucristo dice, mi palabra nunca pasará. Mi reino nunca pasará. El reino del cual yo te hablo es un reino eterno. Es un reino, aleluya, que no se acaba. Es un reino, aleluya, que es para siempre. Es una promesa donde vamos a estar, aleluya, para siempre con el Cristo de la gloria. Y eso es lo que Jesucristo vino a darte. Aleluya. Él vino a llamar, aleluya, aquellos que no son nada. Aleluya. Dice la palabra que él escogió, lo que no son nada, para avergonzar, aleluya, a los que son. Él vino, Dios, aleluya, a avergonzar a aquellos sabios. Él vino a escoger lo que es los necios, lo que no es nada del mundo. La historia, aleluya, para escogerlos y llevarlos al reino de los cielos, aleluya. Aquí en este mundo, anda buscando los inteligentes, anda buscando, aleluya, a los doctos, anda buscando, aleluya, a aquellos que son súper dotados, aleluya. Pero el Cristo de la gloria, Jesús de Nazaret, está buscando gente, está buscando personas débiles, gente, aleluya. Gloria a Dios, que lo han desechado. Si te han desechado, si te han marginado, si te han puesto a un lado, aleluya. Jesucristo te dice, yo te amo, aleluya. Esa es la diferencia entre el mundo y el amor que Jesucristo da. Jesucristo dice, el que viene a mí, yo nunca le he hecho fuera. Aleluya. Jesucristo dice, aleluya. Si tú vienes a mí, el que viene a mí, aleluya, yo no lo he hecho fuera. Aleluya. He's the first speaker. Okay. What happened? Who you always prefer me when I'm out here? But my grandson is living out on the floor, but my daughter's coming is not here. He was playing yesterday and his feet started to ski. The world can kick you. The world can do many things to you. Aleluya. You need drugs. You need alcohol to be able to function, to be able, aleluya, to be something. pero Jesucristo te puede dar vida, Jesucristo te puede dar esperanza, Jesucristo te vino para salvar tu vida. Jesucristo te quiere los buenos carros, las buenas cosas, cosas perecederas, cosas que se pasan, cosas que no tienes, aleluya, permanencia en este mundo. Pero Jesús de Nazaret tiene palabras de vida eterna, tiene palabras, aleluya, permanente. Él dijo, mi palabra, aleluya, no pasará, el cielo y la tierra pasará. Aleluya, this world will end, but Jesus said, my world will never pass, my word will never pass, his word is eternal, the life he wants to give you is eternal, that's his promise, he wants to give you life eternal, he wants to give you a new life, aleluya. Aleluya, sin esperanza, en este mundo, aleluya, donde hay dolor, donde hay pena, donde hay todo tipo de situaciones, aleluya. Tú te estás preguntando, you're asking yourself, why so many bad things happen to me, why is my life always depressed, why am I so miserable all the time? Aleluya, 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 you have no answer, you go to a doctor, nothing happens, you drink a pill, nothing happens, you attempt to drugs, nothing happens, you drink yourself to sleep, nothing happens. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios dice, probadme en esto, aleluya, cuando habla de los diezmos, pero también el Señor dice, probadme, el Señor te está diciendo, pruébame, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. La palabra de Dios declara, aleluya, gloria a Dios, que si tú clamas al Señor, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Aleluya. Este día, Dios te está dando la oportunidad, Dios te está dando una oportunidad, y puede ser la última oportunidad para que tú clames, para que tú te arrepientas, aleluya, y vengas a los caminos, y no te pierdas. Aleluya. 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 A gente no le gusta escuchar del infierno. People don't like to hear that there is a hell, and there is a condemnation. Aleluya. There is a hell, and Jesus Christ wants to save you from that hell. Aleluya. If there is something for sure that you're going to die, do you know where you're going? Aleluya. Do you know where you're going when you die? When you die, do you know where you're going to go? Aleluya. Are you 100% sure that when you die, what's going to happen to you? Are you 100% sure? Gloria, Gloria. If you're going to heaven or hell, do you know, is the question today, are you 100% sure that you're saved? There's no other name given to men, and the one which we can be saved. Aleluya. There's only one name, and it's Jesus Christ. He's the only one that can save you. He's the only one that made a sacrifice for you. He gave his life for you. He gave his life in your place so that you may be saved. Hallelujah. There's only one name, and his name is Jesus. Hallelujah. Amen. Hell is a place where no one can go. I don't want my worst enemy to go to that place. Jesus Christ, who came back from the dead, he told us the truth. He's God. Hallelujah. And many people say, how do you know there is a hell? Well, Jesus Christ. Hallelujah. The only man who came back to life, he said, I'm going to die. I'm going to spend three days, hallelujah, in that place. And he rose from the dead. And many people saw him alive. Hallelujah. 500 people saw him alive. Amen. And the truth is that after 2,000 years ago, his word is being preached. Millions are being changed by his name and his power. Hallelujah. Hallelujah. Gloria. If you want to deny the truth, it's because you want to keep in your sin. It's because you don't want to change. Hallelujah. The ways, the ways that you live. But Jesus Christ wants to give you life and life eternal. Amen. You promise that if you come and follow him, that if you believe he's the son of God, he will change your life. Oh, Gloria. Gloria. Hallelujah. Hallelujah. Siento la presencia. I feel the presence of God. Hallelujah. Amen. Worldwide. Amen. He's the only one that can change. Amen. There's no other name. No other name. No other name. Hallelujah. It's only in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. If you're sick, he can heal you. Hallelujah. If you're depressed, he can take that depression away. Amen. If you can, if you can stop doing drugs, alcohol, he can change your life. He's done it before. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Did you say there is no God? It's because you haven't, you haven't done the research. Hallelujah. There's proof everywhere. The heavens testify on his glory and his name. Hallelujah. But it's because men don't, doesn't, men don't want to change. They prepare, men want to prepare to stay in their state, stay at home, doing whatever they want. You want to do whatever you want. And that's why you are in the place that you are. Hallelujah. Hallelujah. But there is good news. There is good news. You don't have to stay in that bed. You don't have to stay sad and depressed. You don't have to stay bound to the things of this world. Jesus can give you life. Jesus has a love for you that no other man can give you. Not your family. Not a TV program. Nothing. Because men is looking for love everywhere now. Men is looking for love in a home. Men is looking for love in entertainment. Men is looking for love in school, in a job, in a title. Amen. Only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your heart. You've done it all. You've done so many things to satisfy your heart. You travel. You buy expensive things. You're trying to gain your friends with things. And nothing satisfies your soul. Nothing will ever satisfy your soul. Because that place is reserved for the Son of God. That place is reserved for Jesus. He's God. He created you. He's the only one who knows how to fix your problem. He's the only one who knows how to satisfy your soul. The Bible says that in His presence, there's fullness of joy. Men is looking for joy. Men is looking for peace. Men and women, you're looking for peace. You're looking for joy. But you're looking in the wrong place. Hallelujah. You're looking in the wrong place. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the only one that can give you that love and that peace. And many people get upset because we say, only Jesus. But if we say otherwise, we would be lying. Because there's only one God. And there's only one name. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus. And we're here to tell you this truth. In this weather. Here. Now. Hallelujah. Because we love you. Because we care about you. If this wasn't true, we wouldn't be here. Hallelujah. We were just like you. Lost in the world. We were just like you. Lost. Hallelujah. In things that we wanted to do. But Jesus Christ, we had an encounter with Him. He came to us and we believe that He is the Son of God. Want to pray? Hallelujah. Dios quiere salvarte. Dios quiere cambiarte. Jesús de Nazaret quiere darte vida. Hallelujah. Y vida en abundancia. Él es el Hijo de Dios. Él es el Santo de Israel. Hallelujah. Gloria a Dios. Deja de buscar. Hallelujah. Las cosas materiales. Deja de buscar. Hallelujah. Las cosas que nos llenan. Tú has hecho de todo. Hallelujah. Para saciar tu alma. Para saciar tu corazón. Para saciar tu vida. Hallelujah. Has buscado. Hallelujah. El amor. En cuantas cosas. En cuantas situaciones. Hallelujah. En un hombre. En una mujer. En tus hijos. En tu familia. Nada te llena. La depresión aún sigue. Hallelujah. Pero Jesús es el único. Que te puede dar paz. Que te puede dar gozo. Que te puede dar vida. Que puede cambiar tu corazón. Hallelujah. Solamente Jesús de Nazaret. Te puede cambiar. Dios de Dios. Hay poder. En el nombre de Jesús. Hay vida. Y salvación. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hallelujah. Quiero a lo que ella necesita. Hallelujah. Le acepto a Jesús. Gloria a Dios. Habla con ella. Gloria a Dios. Disculpe. He escupido. Está frío. Vamos predicando. Gloria a Dios. Como decía nuestro hermano. Solamente Jesús. Hay esperanza. La plana powder. Only Jesús. Habla con él. Hay esperanza. Hay esperanza. Está frío. Hacer. Hay esperanza. Va a ir ads. No demás puedes salvar. Only Jesús. Acoahre. 2000 años. Él. He две esperanzas. Y活annya duró. 33 años. and it's proved that no one nobody is like jesus hallelujah so when you ask jesus like your only savior you begin you start a relationship with god amen praise god the revelation of god hallelujah and here we go hallelujah to the man hallelujah to the woman hallelujah jesus there is power amen praise god he shared my life hallelujah like i was telling that woman eight years ago hallelujah i call him on him just like you might say call him on me i'm gonna respond you and i'm gonna show you anything that you never know i call him on him hallelujah he was told me he shared my life he made a new creature hallelujah a new man hallelujah now i can walk with jesus now i can walk with god hallelujah hallelujah because i'm different hallelujah why because the spirit of y'all come to me cleave me hallelujah i am free me from the banner of the devil hallelujah only the son can liberate you for that depression only the son hallelujah can liberate you for that oppression for that addiction hallelujah you have to call on hand hallelujah you have to humble yourself like i say in every message you have to humble yourself hallelujah because that life hallelujah a person that is hopeful hallelujah that recognizes hallelujah that needs somebody to humble and that man or that person is jesus hallelujah call on jesus hallelujah like i was saying i call us hallelujah at jesus eight years ago i had a lot of depression i wanted suicide hallelujah i i never did that because because i know if i didn't hallelujah i went to hell hallelujah hallelujah but i call about jesus hallelujah i put on my knees hallelujah and i call upon jesus i told jesus please help me help me that in that moment i remember that i was hallelujah i was crying hallelujah and when i was crying hallelujah hallelujah god give me a word from the pastor that i am right now hallelujah and that pastor give me a word from god hallelujah i told you you want to preach the nation hallelujah i remember those words and that what god did hallelujah because my god is faithful hallelujah my god is faithful hallelujah what he promised hallelujah he did it hallelujah he completed that promise he did it to me hallelujah he can't do it to me hallelujah i can see his glory i can see his power hallelujah i can see his fire hallelujah hallelujah but i call over jesus hallelujah i hold on my soul hallelujah people don't like that people like to be proud hallelujah people like to be proud but even the people don't like people proud i don't know how it is that but they like to be proud hallelujah hallelujah that's how it is hallelujah call over jesus hallelujah call over jesus hallelujah el rey de tierra es Jesús el Señor del Dios, aleluya, es Jesús, aleluya es su nombre Jesús, lleno de Jesús, su nombre significa salvación su nombre significa salvación, aleluya, su nombre significa salvación Dios Jesucristo La maldición puede ser un gran gloria Jehová Hallel 6 Hallelujah Glory be to God Praise the Lord La maldición puede ser un gran gloria Hay una gracia en Jesús 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 hace 8 años atrás que yo llamé a mi creador yo me humillé ante él y él me respondió él me cambió, él me libertó, él me sanó él me perdonó, humillate ante tu rey Jesús te ama amigo, este es el mensaje de salvación porque de tal manera movimos al mundo que manda su mujer y gente para que el que crea no se pierda mantenga vida porque Dios no me ha decidido para condenar pero el que tú escuchas que Jesucristo te ama y te salve y no quieras aceptar a Jesús ya eres condenado y el mensaje fue dado y el mensaje fue aplicado aleluya, ha ido vida cuando tú aceptas Jesús va para el cielo cuando tú ignoras el mensaje aleluya, es un de malos restos que te esperan tiene que, aleluya, señal tu pasaporte y como yo soy yo mi pasaporte aleluya, aceptando a Jesucristo aleluya, como mi único salvador aleluya dice la palabra en el libro de Proverbio que el que me deprecia a mí ama la muerte el que deprecia a Jesús, el que deprecia al Padre ama la muerte, no se puede deprecia a Jesús no se puede cerrar los oídos no se puede estar levantando sin contra la predicación porque el que hace esa acción son las acueras del enemigo tiene que alegría, venida a Cristo no puede estar peleando como Saulo peleando con Dios, peleando con Jesús no será el paso contra el alijón dice la palabra hay que venganse, hay que venganse hay que venganse hay que venganse hay que venganse de Jesús hay esperanza en Jesús en otro hombre en otra mujer no hay esperanza solamente Jesús lo dice ángel de Cristo 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 Oh, ready to go, aleluya, why you are called on Jesus, sweet Jesus, aleluya, the king of glory, aleluya, llama al rey de la gloria, llama al poderoso, llama al precioso, llama al amado rey, su nombre es Jesús, su nombre es el carpintero, el galilón, aleluya, el que, aleluya, cambia a mujeres, el que cambia a las mujeres, al que cambia al loco, al loco lo hace cuerdo, al borracho, aleluya, no pueda que no haga ni un, aleluya, ni un trago más, aleluya, porque Dios la esperanza, es una esperanza, es un cambio, es una, aleluya, vida, aleluya, Dios, yo soy la vida, aleluya, y si tú no ama la vida, ama la muerte, y la muerte no hace nada bueno, la muerte lo que trae a función, aleluya, la gente cree que cuando se va a morir, se acabó todo, es una mentira, una falaz, cuando usted se muere, este mundo va, aleluya, a un lugar, que si no aceptó a Jesús, es el lugar, aleluya, donde están los objetos, aleluya, que es la, aleluya, el infierno, el lugar, aleluya, del eterno, el quebranto, para siempre, pero el que se muere con Cristo, aleluya, aleluya, dice el apóstol Pablo, morir es ganancia con Cristo, pero él estaba, aleluya, 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 que si él moría, iba pa'l cielo, aleluya, iba a estar con el rey de la gloria, tú estás seguro, aleluya, 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 estás seguro, que haciendo lo que tú estás haciendo, para ganarte par de presos, par de cheles, aleluya, que va pa'l cielo, nosotros aquí no estamos perdiendo el tiempo, esto no lo hacemos por ganar nada, esto no lo hacemos por ganar, armas para Cristo, para entrar gente, para Cristo, por gloria a Dios, aleluya, nosotros, aleluya, estamos haciendo el trabajo del Señor, estamos aquí proclamando a Cristo, al rey de las gordas, aleluya, un día este trabajo se va a acabar, un día no se va a ver lo de aleluya, un día no se va a ver lo que predican, a lo que hablan de Dios, porque el rey de las gordas indígenas lo va a coger y lo va a tomar, aleluya, va a tomar a su pueblo, a sus pequeñitos, a sus encogidas, a sus llamados, aleluya, pero eso no tiene que estar pendiente de estas palabras, esto no es una palabra de juego, esto son palabras de salvación, palabras de vida, el infierno se ha movido, aleluya, para detener esto, pero no lo va a poder detener, palabra de vida, gloria a Dios, palabra de vida, gloria a Dios, palabra de vida, amado, el infierno se ha movido, para detener la predicación, pero hay palabra de vida, para el que quiere buscar a Dios, hay palabra de cambio, para el que quiere buscar a Dios, solo tiene que humillarte ante Dios, solo tiene que humillarte ante Dios, esa es la palabra, aleluya, el infierno se ha movido todo, que si el pueblo se humillase, y tocare, aleluya, Dios saldrá a su tierra, hay que llamarlo, hay que llamar a Jesús, cuando iba a decir eso, el infierno se ha movido todo, para detener la predicación, gloria a Dios, hay esperanza en Jesús, hay que llamar a Jesús, aleluya, que Jesús se mantiene, a la paz que nadie puede darte, ¿sabes lo que he visto? que resulta de una paz, un gozo, que no lo pueden tener, ni los artistas, ni los ricos, aleluya, ni los que tienen dinero, aleluya, porque es Cristo quien los da, y ellos mismos dicen, yo necesito, aleluya, la patilla, la droga, la medicina, no lo llena, gloria a Dios, aleluya, Cristo te llena, amén, Cristo te llena, aleluya, 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 mucha gente dice, si yo estoy aquí en esto, para la buchuela, para el dinero, tú sabes, pero yo sé que yo no tengo aquí esperar, aleluya, entonces tú te vas más engañado que el diablo, aleluya, ¿por qué digo más engañado que el diablo? porque el diablo te ha engañado, él sabe que él no tiene, aleluya, victoria, él no tiene gloria, aleluya, él va a sacarlo al lago de fuego, el laico fire, y el futuro de el diablo, y las personas que sirven el diablo, aleluya, pero puedo decirlo hoy, con la palabra de Jesús, puedo decirlo, es la esperanza, aleluya, aleluya, mientras tú tienes vida, hay esperanza, hay cambio, mientras tú tienes vida, no pierdas tu tiempo, aleluya, el carro se va a apagar, aleluya, la casa se va a destruir, aleluya, la familia, aleluya, se van ahí, pero Jesús nunca te va a dejar, aleluya, que todo el mundo me deje, pero que no me deje, mi amado Jesús, y como dijo su amado, porque está diciendo, que todo el mundo me deje, pero que no me deje, mi señor, aleluya, el que puede, que si me dejaron, prega la gente para atrás, aleluya, 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 Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, aleluya, I gave you a dollar, just a few minutes ago, aleluya, yeah, I gave them to you, God bless you, Jesús loves you, aleluya, será salvo, gloria, 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 que Dios te ama, no olvides, ok, no, 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 Jesús te ama, ¡Gracias! 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 Este es el legado de gloria Hay que ver el legado de Jesús Este es el legado de cambio, de gloria, de bendición Tiene que parar, yしamos, y nos gusta, empezar a looking at Jesus While He deep in the earth, ¡Aleluya! ¡Aleluya! You can see a lot of people from religions Ellos no son como Jesús María Pérez Pérez Jesús no Pérez Jesús no Pérez Jesús no Pérez Aleluya porque Jesús es esperanza al que a mi viene yo de noche Fuera El hombre te dijo que en Amaon ahora podíamos estar aquí que en Amaon ahora podíamos estar aquí Si cabalos Dios es Jesús que es un día de esperanza que es un día de vida que es un día que es un día de esperanza que es un día Jesús te quiere salvar las visiones no llevan a nada bueno si tu comienzas a comer hamburgues todo el día se te va a poner una barriga y es bueno el hamburgues pero trae pero trae trae una barriga y una muerte la comida rápida trae destrucción es bueno es verdad así es pecado el pecado es bueno pero trae destrucción porque la paga del pecado es muerte es muerte yo prefiero yo prefiero vivir en Cristo Amén que estar pecando Amén porque la vida en Cristo te está dejo ¿qué tal? ¿qué tal? el nombre de Jesús no es lo que es es el nombre de Jesús y el nombre de Jesús ¡Aleluya! Yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borro nunca más. Amén. You that have heard this message, wherever you are, you already need to God. Today is a Sunday. Maybe they invited you to church and you didn't go, so today the church came to you. So you can say this message or you can say this prayer after me to accept Jesus in your heart. Say, Lord Jesus, I accept you in my heart as my only Lord and Savior. Write my name in the book of life and don't erase it. Amén. You that have done this prayer, you have passed from death to life. You can go and visit a church, read your Bible, pray, and ask God to be born again. Amén. Y usted que ha escuchado esta oración y que la hayas repetido, visite una iglesia, gloria a Dios. Si usted está allá en el internet, usted puede conseguir la información también, gloria a Dios. Lea una Biblia, ore y pida un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí mi padre, gloria a Dios. Nosotros, gloria a Dios, estamos aquí. Uno minuto más, gloria a Dios, para dejarles saber que hay salvación en Cristo Jesús. Amén. En la palabra de Dios, Jesús dijo, que en el mundo tendréis africión, pero confía, porque yo vencía el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros podemos ver, gloria a Dios, aleluya, un siervo del Señor, aleluya, que la palabra registra, Job. Job dijo muchas veces, gloria a Dios, aleluya. Él ha hablado constantemente, gloria a Dios, en su prueba que él estaba pasando, porque en su libro habla de lo que él pasó, gloria a Dios, aleluya. Y él dice que hubiese sido mejor, gloria a Dios, aleluya, no haber nacido, gloria a Dios, aleluya. Y todos estos males que le sobrevinieron a él, gloria a Dios, lo llevó a él al conocer al Dios vivo, aleluya. Todos los males que le sobrevinieron a Job, gloria a Dios, aleluya, fue para llevarlo a un encuentro con Dios, aleluya. Y yo no sé por lo que tú estás pasando, gloria a Dios, pero sí te digo, gloria a Dios, aleluya, que tú puedes ir, gloria a Dios, aleluya, donde el brujo y el brujo no va a hacer nada por ti, porque en la palabra de Dios dice que solamente la luz puede sacar las tinieblas. Si tú vas donde lo brujo, lo que te va a encadenar más, gloria a Dios, aleluya. Y el Señor lo que quiere libertarte, traerte vida y vida en abundancia, gloria a Dios, aleluya. El Señor, gloria a Dios, aleluya, que quiere dejar saber, gloria a Dios, aleluya, que él permite la adversidad. En la palabra de Dios dice, yo soy el que hago el bien y permito la adversidad. Y entonces, si tú tenés una adversidad en tu vida, gloria a Dios, aleluya. Si tú tenés una adversidad en tu vida, gloria a Dios, aleluya. El que puede cambiar, gloria a Dios, aleluya. Ese lamento en baile es el Señor Jesús. Oh, pero que tanto tú me dices de que el Señor cambie mi lamento en baile, gloria a Dios, aleluya. Porque, gloria a Dios, nosotros sabemos, gloria a Dios, que como dice la palabra de Dios, que la paga de pecado es muerte. Y si es muerte, gloria a Dios, aleluya. Y tal vez digo, la vida pecaminosa, lo que está trayendo a ti, a tu vida, es malos, gloria a Dios, aleluya. Mal, inafortuno, uno detrás del otro, porque eso es lo que trae el pecado, gloria a Dios, aleluya. Para nosotros, gloria a Dios, te venimos a predicar un Cristo vivo, un Cristo que cambia, que transforma y que hace, gloria a Dios, aleluya. Algo nuevo, gloria a Dios, aleluya. Y el Señor quiere, gloria a Dios, cambiar su la mente en baile, gloria a Dios. Hubo una mujer, gloria a Dios, en la palabra de Dios, aleluya. Que ella decía, gloria a Dios, aleluya. Que no la llamaran no hay mil, pero que la llamaran Mara, porque a ella le ha habido pasado mucho mal, gloria a Dios, aleluya. Muchas veces nosotros estamos atravesando mal, tras mal, tras mal, gloria a Dios, aleluya. Y creemos que el brujo, que estamos embrujados, gloria a Dios. Y no miramos hacia arriba, hacia el cielo, porque Dios es el que permite, gloria a Dios, desviene. Él es el que permite la adversidad, gloria a Dios, aleluya. Y es importante mirar y buscar de Cristo. Es importante, gloria a Dios, aleluya. Irle al Dios vivo, aleluya. Porque Él ayuda, gloria a Dios, aleluya. Porque Él, gloria a Dios, aleluya. Él hace, gloria a Dios, aleluya. Y le damos la gloria y la honra a Dios, aleluya. Porque Él, gloria a Dios, aleluya. Él es el que hace, Él es el que cambia. No, yo lo di todo. Él es el que transforma, gloria a Dios, aleluya. Él es el que hace, gloria a Dios, aleluya. Búscame, Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, amigo. Él te puede transformar y Él puede cambiar tu mente en gozo, en baile, gloria a Dios, aleluya. Look for Jesus He wants to save you, glory be to God Look for Jesus, glory be to God In the word, glory be to God It says, glory be to God That Jesus, glory be to God He says that in the world you shall have many afflictions But to trust Because Jesus has overcome the world Glory be to God And you might be going through one struggle after another Glory be to God But Jesus wants you to know, glory be to God That he is there And he is willing and able to help you Glory be to God He is there, glory be to God To make things unyield, glory be to God In your life In the word of God it says That the wages of sin is death But the gift of God is eternal life in Jesus Glory be to God And why am I saying this? Because when you sin You bring evil, glory be to God Upon your life And you don't know why But it's because whenever you sin You open spiritual doors to the devil Glory be to God That you don't see what your physical lies Glory be to God But that is why we are here Glory be to God So that the blindfold that you have on your eyes Can fall off So the chains can break Glory be to God And that you may come to know The true and living God Glory be to God Because we wouldn't be preaching God Glory be to God We wouldn't be preaching Jesus Glory be to God If we wouldn't have a conviction That he is real If we wouldn't be If we don't have a conviction Glory be to God That Jesus Glory be to God Is real and true Glory be to God We wouldn't be here right now Glory be to God Without glory be to God Without the conviction That Jesus can heal That Jesus can save And that Jesus can do a turnaround In your life Glory be to God We wouldn't be here Glory be to God In the cold weather Glory be to God Preaching to you If we didn't love you If we didn't love you Jesus said his word Hallelujah But how do you demonstrate love Glory be to God He demonstrated his love for us By dying for us on the cross And we are demonstrating our love for you By standing here preaching to you In the cold Glory be to God We could be at home Sitting down in our pouches Glory be to God Drinking some hot chocolate Glory be to God Watching some pure flicks But no We are out here Preaching Jesus Glory be to God We are preaching Jesus To you Glory be to God Because we do not want you to perish We want you to come to repentance Glory be to God Jesus Glory be to God He died for you on the cross Come to Jesus Glory be to God While he's still here While he's still Roaming the earth Glory be to God Call upon Jesus Jesus wants to save you Glory be to God He does not want you to perish He does not want you to go to hell Glory be to God And this is our love Glory be to God For you For the soul That Jesus died Just how I was saying We could have easily be in our couch Drinking some hot chocolate Watching some pure flicks Glory be to God But we are out here preaching The gospel to you Glory be to God So that you may know Glory be to God That there is a true And living God Glory be to God And there is a God That loves you If you ever Glory be to God Question in your life The love of anyone Let me let you know That Jesus loved you He loved you so much God loved you so much That he sent his only begotten son Glory be to God To die for you And it says in the word Glory be to God That those that believe Glory be to God Who have it in our life But those that don't believe Have already been condemned It's up to you Glory be to God We are here giving you The word We are here giving you The ticket Glory be to God It's up to you To take it Glory be to God It's like an opportunity Glory be to God This is an opportunity That Jesus has given you Glory be to God To come to him To be with him Glory be to God To be able Glory be to God To be able No, 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 apagalo, y ya te concluye lo He wants to save you, He wants to love you, Lord Glory be to God, and He wants you to open the doors of your heart to Him, Glory be to God, Have a blessed night, have a blessed evening, Glory be to God, and know, Glory be to God, that Jesus loves you, acuérdense, Gloria a Dios, que Cristo le ama, Gloria a Dios. Amen. Finish. Espérate. Bueno, amado, vamos a tener que dejarlo hasta allí, que hay que entender a Dios, si Dios quiere que concluya. Amén. Amén. Amén.